Y mucha atención porque la Federación Nacional de Cafeteros informó que todavía están en la búsqueda de 40.000 recolectores de café en el departamento. Para esta temporada de cosecha del segundo semestre del año se necesitaban 80.000 recolectores, de los cuales 40.000 ya están en las fincas. Sin embargo, todavía faltan miles de recolectores en varios municipios del suroeste antioqueño. Los interesados tendrán alojamiento, alimentación y pago semanal por kilo de café recolectado. En las terminales del sur y norte de la ciudad y la central mayorista están ubicadas unas casetas en donde se realizará todo el proceso de inscripción para los recolectores, al igual que una línea de atención que es la 018.000.415.99. La convocatoria también incluye población venezolana, siempre y cuando cuenten con el permiso temporal de trabajo y permanencia.